Hola cáncer, hoy es jueves 30 de agosto de 2018 y hoy aprovecha este periodo para revisar tu vida, el rumbo que llevas y hacer un balance de tu destino sentimental y económico. Es el tiempo ideal para ajustarlo absolutamente todo, rectificar errores y poner las cosas en su lugar debido. Tendrás la oportunidad de elegir lo que vayas a hacer durante estos próximos meses, tanto en tu vida amorosa como laboral, puesto que ahora ves tu futuro con mayor claridad y esperanzas. La facilidad de palabra y elocuencia de tu signo canceriano te ayudará muchísimo a presentarte frente a quienes pueden ayudarte en una situación de empleo o en la obtención de un préstamo o crédito bancario. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy, pero antes que nada déjame recordarte que si te suscribes a nuestro canal y mantienes activado el símbolo de la campanita que aparece al lado de suscribirse, YouTube te notificará antes que nadie, antes que nadie, cuando hayamos subido vídeos todos los días y de esa forma tendrás unas horas de antelación para saber cómo va a ser tu día y que puedas tomar las mejores decisiones con respecto a tu vida. Ahora vamos con la salud. Si padeces de alergias causadas por el cambio de estación, hay buenas noticias para ti, puesto que ahora tu signo, aunque haga ya algunos días de los cambios de estación, estará recibiendo una onda energética sanadora que te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico de una manera excepcional. De todas formas, sigue teniendo cautela, sigue teniendo precaución y no hagas excesos. En el área laboral, los nativos de cáncer que estéis sin trabajo no os debéis desesperar. Lo principal es que cuando lo vayas a hacer te concentres en una actividad que sea de tu agrado, puesto que así sobresaldrás en todo lo que hagas. Espera esa ocasión para estar a punto de tomar el paso, dar el paso y pasar a la acción. En el área económica, durante estos días recibirás algunos ingresos extras que te ayudarán a estabilizar tu economía. Algo importante, cáncer, atiende tus sueños, pues en este ciclo son muy intuitivos y te pueden indicar números, horas o lugares a los que deberás ir para tentar al azar y adelantarte hacia ti el dinero que precisas exactamente. En el área del amor, este es un tiempo de asombro. Llega con esas sorpresas afectivas que te colocan en una posición privilegiada para poder elegir, determinar y decidir lo que vas a hacer con tu vida amorosa. Felizmente serás tú quien decida y en esta oportunidad lo harás muy bien, especialmente si aun aunas tu experiencia con tu intuición, que eres un signo tremendamente intuitivo. Si estás soltero o soltera, deberás utilizar tu talento para detectar quién viene de cara, quién viene de espalda, quién te miente y quién es sincero. Además hoy tu energía te acompaña porque hoy tu energía es moderada y precisamente un cáncer como tú o una cáncer como tú es un signo tremendamente que te afecta muy positivamente tener una energía moderada porque eso te da una sensatez maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu versatilidad canceriana, o sea tu agilidad mental, actitud fresca ante la vida y tus estrategias generales. En negativo lo que tienes que evitar es la desconcentración, o sea cambiar tu centro de atención de un punto a otro descuidando lo que sea importante. Cuidado también con las acciones impulsivas emocionales y prometer lo que lamentablemente no puedas cumplir. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, para que así yo pueda incluirte totalmente gratis en mis oraciones diarias y que tengas un extra de energía maravilloso que te haga tomar precisamente las mejores decisiones. Y ahora en cuanto a las compatibilidades, hoy vas a tener muy buena afinidad con personas del signo de Tauro con las cuales puedes tener una capacidad única para entenderte con ellos o con ellas y tomar las mejores decisiones. En segundo lugar con personas del signo de Aries tienes momentos de risa y de sentido del humor maravilloso. Y en tercer lugar con Géminis tienes creatividad a flor de piel. Si trabajas con alguien de este signo, hoy vais a sacar el trabajo adelante y además lo vais a hacer de una manera muy creativa y muy especial. En negativo puedes tener algún tipo de distanciamiento o de discusión con alguien del signo de Leo, así que procura hoy no discutir con nadie de este signo. No olvides que esto solamente es por hoy, ya que mañana cambian por completo los signos y salen otros completamente, vamos, que no son estos, que son distintos. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que vas yendo por el camino perfecto para conseguir todos tus sueños. Disfruta de tu día cáncer. Hasta mañana.